Por segunda ocasión, docentes y personal de los CENDIs del Frente Popular de Lucha de Zacatecas tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas por falta de pago de quincenas pasadas, solicitando así a Gobierno del Estado realizar las acciones necesarias para dispersar los 6 millones de pesos que ya fueron gestionados en la Federación para cubrir lo adeudado, según detalló Adán González, dirigente estatal de la organización. Decidimos tomar finanzas ya que no ha habido respuesta por parte de la autoridad estatal. Como ya habíamos comentado, el problema que tenemos como organización es referente a los pagos. Tenemos nosotros diferentes proyectos, dentro de los proyectos educativos tenemos 11 CENDIs distribuidos en diferentes partes del Estado. Este problema, de alguna manera, a través de la gestión ante el Gobierno Federal, pues ya lo resolvimos. A las maestras se les adeuda dos meses del año pasado, algunas, algunos se han de un mes, y pues lo que es este año. Nosotros lo que hemos estado pidiendo es que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, nos ayude a presionar para que las reglas de operación salgan, para que salgan de manera pronta, porque aunque nosotros ya conseguimos el recurso, luego el recurso siempre anda llegando en mayo, en junio, porque no hay quien le mueva. Y nosotros hemos estado buscando que la Secretaría intervenga, que mínimamente apoye en eso, ya que el Estado, en el caso de los CENDIs, no pone ni un solo centavo. Y bueno, una parte de las maestras, pues eso es lo que quieren, o lo que queremos. Que nos ayuden para que este problema se resuelva, para que les paguen lo que les adeudan del año pasado, y para que las reglas, pues caminen de manera rápida. González Acosta añadió que además de la petición de cubrir los pagos pendientes, solicitan al Gobierno del Estado apoyo para otros proyectos del Frente, como lo son las preparatorias y la Casa de la Mujer, por mencionar algunos, ya que estos no cuentan con el recurso para solventar los gastos en dichas instituciones, donde se les brinda apoyo a jóvenes, adultos mayores y a niños de la entidad. Agregó que a la fecha no han tenido ningún acercamiento con autoridades estatales. En el caso de otros proyectos como las preparatorias, la UNICAM, la UCRE, la Casa de la Mujer, pues son proyectos que no hemos conseguido todavía recurso, que tenemos adeudo y que estamos planteando que el Gobierno del Estado nos ayude, ya que atendemos a jóvenes, a niños y a personas mayores de Zacatecas. Y bueno, pues hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta y pues lamentamos mucho, a veces creemos, si no nos ayudan ni a presionar, ¿qué podemos esperar? Pero nosotros esperamos que el Gobierno se sensibilice y que valore y que nos ayude a resolver esto, porque es mucha gente a la que se le adeuda, es mucha gente a la que se le presta el servicio. Y en lo general, pues así está la situación, ¿verdad? Y por eso decidimos tomar la Secretaría de Finanzas para que nos ayuden, pero lamentablemente no ha habido ninguna respuesta. Finalmente, el dirigente estatal del Frente Popular de Lucha de Zacatecas mencionó que sus siguientes acciones, en caso de no tener una pronta solución a su problemática, será tomar el circuito completo de ciudad administrativa, por lo que pide también a la sociedad su comprensión y disculpas por sus acciones que retienen las actividades de la Secretaría de Finanzas y, por consiguiente, los trámites que solicita la población en dichas oficinas. ¡Gracias!